Y ahora vienes solo a decirme que te vas Puro sentimiento La conce Y ahora vienes solo a decirme que te vas Que ya tienes otros motivos Que ya no quieres seguir conmigo Que te vaya bien, amor Que te vaya bien, amor Vamos a probar quién aguanta más Si yo con mi egoísmo o tu tribolidad Una cosa es clara, no debes de olvidar El amor se acaba y ya no vuelve más Vamos a probar quién aguanta más Si yo con mi egoísmo o tu tribolidad Una cosa es clara, no debes de olvidar El amor se acaba y ya no vuelve más Música Vamos a probar quién aguanta más Si yo con mi egoísmo o tu tribolidad Una cosa es clara, no debes de olvidar El amor se acaba y ya no vuelve más Vamos a probar quién aguanta más Si yo con mi egoísmo o tu tribolidad Una cosa es clara, no debes de olvidar El amor se acaba y ya no vuelve más Música 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 Música